¡Kelenbú! Vamos a tener un intendente Kelenbú en Ciudad del Este. Si me dicen que Kelenbú fue electo intendente municipal, pregunto, ¿con qué votos llegó a ese espacio? ¿Y qué va a implicar eso? Porque se habla del pacto con los Zacarías. ¿Qué va a implicar este acuerdo para que él sea intendente? Esto demuestra que quienes estamos en la vida política activa y somos satanizados de manera permanente por personajes como Kelenbú, que se presentan como oxiders, entran en la política y una vez que están en la política amplifican los vicios. ¿Igual que lo mismo? Más que lo mismo. Todavía no tengo información del resultado de la intervención. ¿Usted tendría los números como para destituir a Sandra Manuel? Eso es lo que le estoy diciendo. Yo por lo menos todavía no tengo la información. Vamos a estar leyendo, revisando y después tomar una decisión. Si en la comisión permanente no se decide llamar a una sesión extraordinaria, ¿usted podría llamar directamente? Bueno, yo voy a consultar a mis asesores. En otro momento, los parlamentarios aseguraron que la justicia llega para todos y no solo para los que son opositores al gobernante de turno, como acusa el Bloque de Honor Colorado. Vamos a justificar el doble. ¿El doble en qué sentido? ¿Qué tiene más? El doble de lo que he ganado trabajando honestamente. ¿Honestamente trabajó? Sí, claro que sí. ¿Y cuándo robé? ¿Cuándo usted robó? ¿A qué le cuesta? Le pregunto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo está más? Y claro, la justicia va a resolver. ¿Pero y por qué es lenta la justicia en su causa? Decían los cartistas. ¿Está teniendo algún beneficio?